Pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal, señoras y señores? Martes 18 de julio de este 2023, uno de los días posiblemente más calurosos del verano. Ya les lo comentábamos ayer y estamos en alerta naranja. Esperamos temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados. Veremos a ver, porque ahora mismo estaba nubladete, pero veremos a ver cómo va el día. Pero como les digo, de hecho, el gobierno de La Rioja ha establecido limitaciones a varias actividades para prevenir y luchar contra los incendios forestales en la región. Esas limitaciones están publicadas desde hoy en el BOR. Y nosotros aquí, en La Rioja Directo, edición verano. Bueno, pues no sé si les vamos a dar propuestas para sofocar este calor, pero por lo menos sí para entretenerse, pasarlo bien, aprender. Actividades culturales magníficas, de gran calidad, con muchísima pasión, con muchísimo trabajo. Y la que le vamos a contar a continuación, que seguro que ustedes la conocen bien. Si no han ido, les recomendamos que vayan, pero seguro que lo han escuchado. Y es que cumplen ya ni más ni menos que 55 años representándose las crónicas najerenses, que llegan ya del 25 al 29 de julio, a las 10 y media de la noche, en la Plaza Santa María. Y donde se van a poder disfrutar, como decimos, de este vibrante viaje en el tiempo. Tenemos con nosotros aquí hoy en el platón, para hablar de ello, a Mabel del Pozo, directora de estas crónicas. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Y a Rafael Sánchez, presidente de la Asociación de los Amigos de Crónicas Najerenses. Muy buenas, Rafa, también a ti. Les estaba diciendo, estaréis... Y me dicen, ya no sabemos qué hacemos, por dónde vamos, cómo venimos. Estamos con la cabeza ya, porque al final es lo que decimos. Es que, aunque se repita durante 55 años, llevamos 55 años. Da igual, ¿no? Da igual, da igual, siempre es igual. Es que es la magia que tiene, como hablábamos, de las cosas en directo. Que además, qué necesarias son en estos tiempos, que todo es lo grabo, lo hago, lo edito. Y de repente, lo que tiene el directo, y más un directo de este calibre, como tú decías, con esa responsabilidad de 55 ediciones, con una cantidad desbordante y vibrante, que me ha encantado que utilices esa palabra, de gente, casi 300 personas, a punto de estreno. Pues, ¿cómo estamos, Rafa? Buah, que nos subimos por la cintura. Bueno, es normal. Yo creo que al final estábamos hablando de la cantidad de personas que participan de una u otra manera en estas crónicas que ya se llegan. Podemos hablar casi de unas 300 personas. Sí, además, este año tenemos que dar las gracias a la gente porque ha respondido, siempre responde, ¿no? Pero este año ha sido impresionante. Tenemos alrededor de 150-160 personas adultas para el espectáculo, unos 45-50 niños, un grupo de baile de 24 personas, y luego toda la gente que está alrededor, que es la del trabajo oscuro que se dice, pero que es fundamental. Además, yo supongo que será algo que ahora a los habitantes, a los vecinos de Najera les apetecerá. O sea, cada vez, ¿no? Es algo como sienten como muy suyo, ¿no? Y que están deseando de involucrarse también, ¿por qué no, no? Absolutamente. Absolutamente. De hecho, es que la crónica es como que está en el corazón de Najera, ¿no? Ya es parte de la propia historia de Najera. Y el otro día, bueno, te estaba contando antes, ¿no? Que tú pides, necesitas ayuda. El año pasado, en el cuadro de calle, que se me ocurrió la idea de empezar a trabajar con música en directo, pedimos ayuda a Juan Hermosilla, que le mandamos un beso enorme desde aquí, Juan. Bueno, bueno, se rindió a nuestros pies una generosidad abrir su casa. El grupo de Jotas, Aires de Najerilla, igual, abiertos. Y yo creo que esa es clave del éxito también, yo creo, ¿no? Esa es la clave del éxito. La gente se involucra. La verdad es que es un poquito lo que la asociación trata también, ¿no? Que las crónicas es parte de la historia de Najera, pero es Najera, ¿no? Y lo que queremos es que todas las asociaciones y parte de Najera se involucren en el espectáculo, porque al final hacemos mucho más fuerza juntos, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de estas crónicas, el esfuerzo no solo interpretativo de todo el mundo, de la dirección, de todo, pero ese espectáculo también, ese vestuario, esa luz, ese sonido, que supongo que habrá ido también mejorando año tras año, encrechendo, ¿no? Bueno, ahora mismo quien se encarga de toda la parte técnica, sonido, luz, es Andrés Gómez de AGT. Y yo te diría que están en el top de la genialidad del mundo técnico de España. Y en cuanto al vestuario, yo me acuerdo la primera vez que llegué, lo estábamos también hablando a las naves, no podía cerrar la boca. O sea, la cantidad de vestuario, la calidad de vestuario, el gusto, la literalidad de la historia. Sí, creo que haber leído que en los arranques, en los comienzos del reino de Nájera, cuando tú se llamabas así, se alquilaban esos trajes, pero ya fueron las propias mujeres de Nájera, ¿no?, en este caso las que se dedicaron a hacer esos trajes. Sí, antes venía, el vestuario venía de Madrid, luego ya poquito a poco se fue creando aquí en Nájera, un grupo de costura, y también tenemos algún traje que trajo entonces un momento el director antiguo era Roberto Carpio, hay trajes de la película de Cid. Madre mía. ¿Ese abanico? ¿No es ese abanico de Sofía Loren? Sí, ese abanico es una de las joyas de Carpio. Sí, qué maravilloso. Y luego, pues eso, lo que hemos ido es manteniendolo, haciéndolo cada día un poquito mejor, y bueno, una de las cosas que tiene en mente la asociación es esa, aportar para seguir creciendo en el espectáculo, porque tenemos un nivel del que no nos podemos bajar. Entonces, el nivel y la calidad del espectáculo se basa mucho en el vestuario que tiene y en el atrezo que tiene. Mabel, tú llegaste en el 2019 y además, ¿no? Es algo así como llegar y decir, venga, que me postulo para dirigir y me pongo a dirigir las crónicas, ¿no? Hay que pasar un proceso. ¿Qué te llamó a ti de este proyecto para querer dirigirlo? Pues mira, yo estaba, en ese momento estaba como actriz en el Curioso Incidente del Perro Medianoche, en Madrid, en el Marquina, y de repente había un entreacto, porque era una obra bastante larga, y de repente veo que en Facebook me ha escrito una amiga mía, que es de Nájera, Monse Prieto, que ha visto que yo dirigía también, y que me quería hablar de la crónica nájerense, en ese momento reino de Nájera, y digo, oh, lo primero que me llama la atención, yo llevaba muchos años fuera, lo primero que me llama la atención cuando yo busco y veo que eso se hace en mi tierra, en La Rioja, en Nájera, que tiene esa dimensión, es cómo puede haber algo tan enorme allí, y yo no saberlo desde aquí, ¿no? Eso fue lo primero, me impactó. Y lo siguiente, claro, a mí me hacía, Nájera, me hacía de alguna manera postularme, tenía que ver con el regreso a casa, con el estar en casa, que me emociona todavía, ¿no? Nájera, yo siempre digo, me siento muy nájerina. Esta mañana me lo preguntaban, y decía, ¿qué es para ti, Nájera? Para mí Nájera es hogar, es casa, es volver a mi casita. Y esas fueron las dos cosas que me llamaron poderosamente la atención. Me hicieron un tribunal. Sí, sí, la verdad que... De cuatro horas, por lo menos, que mi hermano me esperaba abajo, ¿de acuerdo? Sí, bueno, es una de las ideas que tuvo la asociación también, para darle motivación y darle ideas nuevas al espectáculo, ¿no? Se lanzó un concurso de directores para presentar unos proyectos. Mabel se presentó y aquí está. Todos muy contentos. ¿Y tuviste algún objetivo, Mabel, con las crónicas? ¿Algo que vayas cumpliendo? Dos cosas. Sobre todo, la primera era la emoción, lo emocional, un toque emocional. Que suelen decir un toque femenino, pero yo creo que las emociones nos corresponden en realidad a todos. Yo creo que emocionar, nos emocionamos todos. Y yo, sobre todo, hablando de nuestro espectáculo y del trabajo que hay, sobre todo del trabajo que hay detrás, pues mucho, la verdad. O sea, que no tiene por qué ser femenino. Pero si había esa parte más emocional dentro del espectáculo, aparte de que el espectáculo te emocione por el vestuario, por lo que cuesta, por tal, que tuviera un color y una atmósfera cálida, emocional. Eso fue la primera, el primer año con la obertura y el epílogo. Y después me apetecía mucho sí poner la voz de la mujer. Creo que el espectáculo estaba contado, sobre todo, desde la mirada de los protagonistas masculinos. Y a mí me apetecía contar, hacer un apartado teatral donde un personaje explicara cómo se sentía emocionalmente. En este caso, la reina, que es la calumnia. Y ahora los objetivos también empiezan a ir. Creo que estamos todos ahí de la mano. Siempre van conjuntos con ellos. Nosotros hablamos constantemente. La verdad es que está todo muy consensual. La historia es la que es. Siempre se mejora. Siempre se cambia. Aunque es la misma. Siempre es la misma. Es que ahí va la crónica. Siempre es la misma. No, perdona. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Vete a verla. ¿Qué vas a ver como no es lo mismo? Entonces eso. Siempre hablamos. Estamos en contacto. Y todo es muy consensual. Hay también unas representaciones. También por decirlo. No sé. Se nos queda poquito tiempo. No me gustaría saltármelo. Días previos a las representaciones. Hay un teatro en la calle. En otros lugares. En el plazo de Alcado. Donde también la gente puede acudir allí. A ver esas interpretaciones. Y como os decimos. Del 25 al 29 de julio. A partir de las 10 y media. En la plaza Santa María. Maravilloso el escenario. Allí mismo es que es impresionante. Sí me gustaría decirle a la gente. Si tiene la posibilidad y gana sobre todo de ir. ¿Qué tiene que hacer? Pues simplemente llamar a la taquilla. De lunes a. Bueno ahora está de lunes a domingo. Me parece que es de 10 y media a una y media. Y de 5 y media a nueve y media. Y hasta las 10 y cuarto en días de función. Llamar al teléfono que viene ahí en nuestra página web. Y ahí le van a atender maravillosamente. Y que no se despisten. Que el año pasado. Y creo que estuvisteis al 98% de afuera. Que no esperen al último momento. Porque la verdad que. Y 21 y 22. Escena de calle. En la plaza del mercado. Es una escena que. La asociación lo que quería. Es sacar la crónica a la calle. Que el pueblo de Najera. Viva la crónica también en la calle. Y por eso solemos hacer. Desde hace a 3 años. Un cuadro exterior. Que le llamamos. Escena de calle. Para que la gente disfrute de la crónica. Claro. Os iba a desear toda la suerte del mundo. Pero es que con la pasión y el trabajo que os veo. Que hay detrás. Seguro que va maravillosamente bien. Como todos los años. Que el tiempo acompañe también. Importante. Que parece que sí. Importante. Y nada. Que lo disfrutéis mucho. Que también yo creo que es lo importante. Que lo disfrutéis tanto vosotros. Como esas 300 personas que van a estar. Nosotros viendo el patio de butacas lleno. Y viendo las caras de la gente. La verdad es que el trabajo que he realizado. Es muy emocionante. Es precioso. Rafa Mabel. Millones de gracias de nuevo. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Que vaya muy bien. Nos vamos nosotros hasta Ortigosa. Que han acabado ya las fiestas. Ayer celebraron ese último día. De sus fiestas del Carmen. Pero a pesar de ser lunes. Bueno pues que había mucho ambiente también. Vea. Estamos con el alcalde y la concejala de festejos en Ortigosa. Un día muy importante. Acabáis justo de salir de misa. Contadnos. ¿Cómo ha ido este fin de semana también? De fiestas. De fiestas de Ortigosa. Muy bien. Han venido muchos visitantes. Han ido todo muy bien. Y muy contentos la verdad. ¿Cuáles son los actos más destacados? Pues el día del Carmen que fue ayer. Los actos más destacados por las danzas y la procesión. ¿Y cuáles son los que el pueblo digamos son más importantes para el pueblo? Acude más gente. Pues ayer a la entrega de flores de Serranas. Que se viste mucha gente. Y hoy también es el desfile de Serranas también. Que se viste bastante gente. Y hoy tenemos, bueno ahora al salir de misa. Tenemos también la degustación. Hay una degustación a la zapatilla en la plaza. Así. Bueno y ¿cómo es ser concejala de fiestas aquí en Ortigosa? Bueno pues muy contenta y es el primer año que estoy concejala y te diré que muy agradecida. ¿Cómo lo vives? ¿Con ilusión, con emoción? Hombre con ilusión, con emoción. Estás en tu pueblo pues quiere decir que esto es maravilloso para una que vive aquí. Para usted, ¿qué es lo más bonito de estas fiestas? A ver, yo destacaría la procesión de la Virgen del Carmen y la entrega de flores, lo que ha dicho el alcalde de Serranas a la Virgen del Carmen. Estamos con María y con Sofía que acaban de salir de misa, último día ya de fiestas. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis vivido este fin de semana? Pues cortas, como siempre. Las fiestas del Carmen suelen tener el día del Carmen, que es el 16 de julio, al que haré en domingo. Siempre cogemos el fin de semana y bueno acaban hoy día del Carmen chiquito. Al final de viernes a lunes, cuatro días, pues bueno, se nos hace corta porque este año además ha acompañado el tiempo y muy bien, las hemos disfrutado mucho, grandes y pequeños. Bueno, ahora tenemos degustación de zapatillas, ¿verdad? En la plaza, ¿bajaréis? Bajaremos, bajaremos y no vamos a fallar. Además hay bastante ambiente. Sí, todavía al salir así buen día la gente también del pueblo, pues los que trabajan fuera piden sus días libres, incluido el Carmen chiquito y todavía queda gente por Hortigosa. ¿Y qué tal? ¿Cómo habéis vivido este fin de semana? Pues muy bien, muy intenso, porque bueno, yo este año por ejemplo no me he vestido de serrana porque tenía a los peques, a Sofía y a Lucas. Y bueno, al final pues es un ritual muy bonito el vestirse de serrano de serrano, que los niños se visten menos, pero bueno, las mujeres, es una tradición más de mujeres en el caso de Hortigosa, nos vestimos más habitualmente. Y bueno, es todo un ritual, el tema de la procesión, los danzadores, la ofrenda de flores a la Virgen del Carmen y luego pues la salve marinera que es preciosa, que tenemos una coral muy buena y muy bonita y bueno, pues el que pueda que se acerque el año que viene, que ya este año no da tiempo. Y cuéntanos, ¿de dónde viene toda esa tradición de las serranas aquí? Bueno, la tradición de la devoción de la Virgen del Carmen es un poco llamativa, porque es la patrona de los marineros y en Hortigosa lo que tenemos es nuestro pantano de Hortigosa, entonces el mar nos pilla un poco lejos. Pero viene todo del siglo XVI-XVII cuando hubo un problema con la peste y bueno, aquí en Hortigosa se hizo una promesa a la Virgen del Carmen y se supone que aquí pasó la peste, pero no entró. Entonces bueno, viene todo de ahí y ya pues las mujeres se empezaron a vestir de serranas hace unos años para fomentarlo el ayuntamiento hace muchísimos años, como cuatro o cinco décadas empezó a hacer el día de las serranas el día del Carmen Chiquito. Para que las mujeres salieran, se vistieran y se mantuviera un poco el tema del traje regional. Entonces esta tarde pues se hace el desfile de serranas y luego se sortea un mantón, unos pendientes y un broche y en el caso de los niños el fajín. ¿Y las mujeres de Hortigosa participan en esta tradición, siguen, quieren seguir continuando con esto, algo tan bonito, no? Aquí están de la tierra a verte. Sí, pues fíjate, yo lo que te decía, que este año ya con los niños no me he podido vestir, ¿no? Pero al final los vestimos, el pequeñajo tiene tres meses y salen abuelas y si hay bisabuelas sale todo el mundo vestido, sí, sí. Y gracias a ellas que se mantiene y nos han pasado la devoción de padres a hijos, de abuelos a nietos y hemos mantenido la tradición y esperemos que sigan muchos más años. Bueno chicas, estáis ya preparando, ultimando los últimos detalles para este concierto Bermud, ¿no? Sí, así andamos, ya un par de minutitos y ya comenzamos. ¿De dónde venís y qué es lo que vais a pinchar hoy? Venimos de Logroño y bueno, yo voy a hacer un conciertito de una hora tipo Bermud, canciones de todo tipo, acústicas, rumbas, un poquito también de música latinoamericana y luego Leire va a pinchar luego. Sí, yo por la tarde a las seis empieza la disco móvil, pues un poco, pues canciones para la gente mayor, los niños, algo un poco infantil y así, un poco de moderneo, son un par de horitas así que ya es último día de fiestas para cerrar el ciclo. ¿Y estáis muy ajentreadas de fiestas de pueblos? ¿Tenéis muchas cosas? Pues la verdad que en verano se mueve bastante, entonces sí, sobre todo Leire está pinchando bastante. Sí, a ver, en verano entre las fiestas de pueblos, bodas y así, estamos a tope, la verdad. Bueno, ¿y cómo veis a la gente de Ortigosta? ¿Les veis animados para cerrar este último día de fiesta? Sí, sí, ya se están animando por acá, ya se están acercando y bueno, a ver qué plan llevan luego de que empecemos. Sí, ya se les ve animaditos, están ahí a la sombra cogiendo fuerzas, pero luego la plaza se llena. Bueno chicos, ¿sois de Ortigosta vosotros? Sí, sí, Juan. Todos, ¿no? No hay ningún visitante, nadie, todos de aquí. Bueno, y contadme, ¿cómo vivís estas fiestas? Bueno, pues muy bien, la verdad que con ganas, respiramos una vez al año, así que aprovechamos todo lo que se puede. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas? Eh, yo en verdad no soy de Ortigosa, soy amigo de uno de Ortigosa, entonces yo... Tienes de pegado. Sí, y ya he venido muchos años y sobre todo pues la gente y el ambiente que hay es lo que más me gusta, muy acogedor y siempre muy a gusto. ¿Viene mucha gente fuera a estas fiestas o soléis estar más los del pueblo? Suele venir bastante gente, a veces vienen también autobuses de otros pueblos y el sábado se junta bastante gente aquí. ¿Y qué habéis hecho este fin de semana? Contadme un poquito, ¿cómo os organizáis para vivir estas fiestas? Pues depende mucho del día, pero realmente pasamos aquí en la plaza la mayor parte del tiempo. Y bueno, eso y a veces pues eso, lo que organiza un poco el pueblo, de alguna comida y eso, y pues una degustración como hoy y nada, pues por la noche también a disfrutar un poco. ¿Hay mucha gente joven aquí en Ortigosa o es todo más gente mayor? Hay bastante, sorprendentemente hay bastante. Ahora que está de moda eso de que en los pueblos no hay gente, yo cada vez veo más gente nueva que no conozco, pero sí. Oye, os toca ahora la degustación, ¿no?, de zapatilla y ¿qué más? ¿Qué más os queda? ¿Qué queda hoy? Creo que nada. Nada, ya hay. Nada, nada, acabar. ¿Y qué balance hacéis de estas fiestas? Positivo, un balance positivo. Muy bueno, muy bueno. Había ganas, había ganas, había ganas. Y por último, ¿cómo animaríais a la gente que todavía no se ha acercado a vivir estas fiestas de Ortigosa, que se animen a venir a vivirlas? Hay que vivirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos, aquí os vemos organizando esta degustación. Sí, bueno, ya tenemos bastante costumbre. Solemos hacer zapatillas unas 8 o 10 veces al año y ahora en el término de las fiestas pues también. Es una tradición del pueblo. Porque cuéntanos, para el que no te conozca, eres vicepresidente de la asociación. Sí, aquí cada dos años la Junta Directiva se renueva y ahora pues nos quedan, a primeros de agosto vendrán los siguientes o los que quieran continuar y en este sentido somos 8 personas en la Junta Directiva y rotamos eso, con cada dos años. Y yo ejerzo el puesto de vicepresidente, sí. ¿Y cómo es preparar todos los actos de las fiestas? Muy sencillo, gracias a la colaboración de parte de los socios del auto, pues se compra el pan, se compra el tomate, se le echa azúcar, se compra jamón y la última fase es, pues bueno, todo lo que es la preparación para que la gente lo pueda tomar la zapatilla calentita. Pero no tiene ningún secreto. ¿Cuántas raciones habéis preparado? Pues yo creo que se han preparado en torno a 250, 300 raciones. Nos comentaban antes que viene mucha gente, ¿no?, a fiestas de ortegos, a gente también de fuera, de otros. Sí, sí, la verdad que este es un pueblo muy bonito, con mucha tradición en cuanto a la Virgen del Carmen y la verdad es que se mueve muchísima gente, no ahora, sino desde hace un montón de años, sí. Bueno, hoy es el último día, pero ¿qué tal habéis vivido estas fiestas, este fin de semana? Bueno, los que tenemos una determinada, más tranquilo que los jóvenes, pero en general fenomenal. Muy todo, muy contento, no ha habido ningún problema y yo entiendo que estupendamente. Y por último, ¿cómo recomendaría a la gente que no haya venido a vivir estas fiestas de ortegos a que se animen a acercarse aquí? Bueno, pues el que no haya venido a Ortegosa está obligado a venir. No tienes más que ver los dos puentes, las cuevas de Ortegosa, todo el servicio gastronómico y de bebidas que da el propio casino. Y la verdad que es un pueblo obligado de visitar. ¡Viva la fiesta de Ortegosa! ¡Viva! ¿Cómo se nota que tenemos ganas de fiesta, de disfrutar, de salir a la calle? Como decimos, además de aprovechar este buen tiempo, hombre, igual no tanto a calor como la de hoy. Pero bueno, la mayoría de los días tenemos las temperaturas muy agradables para pasarlo bien, disfrutar de nuestras fiestas, de nuestros ambientes, de nuestros amigos. Y ese es el fin en el verano, que tanto deseamos que llegue muchos, que es mi caso. Nos vamos a ir a publicidad, señores, pero no se muevan, porque muy atentos. Además, el verano es la época altísima de las bodas. Además, parece que, ahora se lo preguntaremos enseguida, después de la publicidad a la experta, parece ser que después de la pandemia, pues como que ahora de repente han resurgido las bodas y hay un boom. ¿Qué tenemos que hacer en las bodas? ¿El regalo es obligatorio? ¿Qué cantidades estiman ahora que se da a los novios? ¿Seguimos un protocolo a la hora de ir a una boda de vestir, etcétera, etcétera? Bueno, pues como decimos, un tema muy interesante, en el que enseguida vamos a darle todos los detalles. Pero eso será en unos minutitos. Gracias, hasta ahora. Gracias, hasta ahora.